Sabemos que estuvo allí nuevamente este comando de más de 40 efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Antenoche también estuvieron allí, intentaron entrar a las celdas de Leopoldo y a la celda de mi esposo Daniel Ceballos, hacer una requisa violenta como la que hicieron cuando golpearon hace unos meses atrás al exalcalde de San Diego Enzo Escarano y al exdirector de la policía de San Diego, Salvatore Luquese. Donde fueron sometidos, los golpearon, los sometieron, los acostaron en el piso y revisaron una requisa como es de costumbre de este Estado al margen de la ley, al margen de la Constitución. Para poder hacer una requisa, una revisión a una persona que está privada de libertad, debe haber presencia de un fiscal del Ministerio Público, debe permitirse la presencia de sus abogados defensores y tiene que haber también una orden del tribunal que lleva su causa. Tiene que grabarse, la requisa debe grabarse para que haya la prueba que haga constar lo que en ese momento ocurre. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento en Ramo Verde. Y Leopoldo y Daniel sí lo advirtieron. Mi esposo me lo dijo y hablo por él que directamente me lo manifestó a mí. Aquí no van a... aquí que no pretendan hacer una requisa como las que han hecho hasta ahora, porque no se los vamos a permitir. ¿Recuerdan la foto de la ventanita donde aparece el rostro de Leopoldo? Por ahí, por esa ventanita, Leopoldo con un martillo les daba ¡No van a entrar! ¡No van a entrar! Y cuando subieron a la celda de Daniel, Daniel tiene un extintor dentro de su celda. Porque hace algunos años, en ese mismo edificio, que es el ala de castigo de Ramo Verde, donde ellos están privados de libertad, unos paramilitares allí detenidos quemaron ese edificio. Y cuando a Daniel lo privaron de libertad y lo metieron en esa cárcel, lo primero que me pidió fue que le llevara un extintor. Y con el extintor, por la misma ventanita, porque la puerta de la celda de Daniel es igual, Daniel activó el extintor para que los tipos no pudieran entrar a su celda. Y aquí no van a entrar, decían. ¿Dónde está el abogado? ¿Dónde está el fiscal del Ministerio Público? Así no van a hacer la requisa. Y no vamos a permitir que entren. Y así como ellos, dentro de sus celdas, luchan por sus derechos. Y no les permiten que sean violentados sus derechos.